que gracias por devolver estas zonas naturales el chiste de aquí es que se está regresando pues no de manera voluntaria porque si no fueran exhibidos pues obviamente no lo iban a regresar al lugar de las cabañas no deberían ni estar y aquí es un cambio morfológico aquí es uso de zona federal invadieron zona federal ya sé el nombre de quién es esta persona obviamente intereses de las familias rancias pero aquí también los desechos fecales desechos fecales lo cual también está denunciando toda esta zona ¿y qué tal gente? ¿cómo están? bueno, estoy en Playa Las Gatas como puedes ver esta es Playa Las Gatas y vine a snorkelear me habían dicho me habían dado las gracias porque esta zona toda esta zona que estás viendo que es el final el final de Playa Las Gatas bueno, todavía continúa por acá toda esta zona como puedes ver te voy a dividir la pantalla todo esto estaba cordonada con una estaba privatizada con unos cordones alguien se lo estaba apropiando de mala manera todo esto y bueno, me habían dicho ¿sabes qué Alex? este, era gente me estaban escribiendo gente de los mochis que gracias por devolver estas zonas naturales e inclusive me estaban diciendo que querían darme que querían darme algún tipo de dinero y les dije que no que no, gracias pero bueno esta es una zona que se la querían agandallar la zona pues ahora sí de las micropymes eso todavía todavía no se resuelve pero este video va un poco más sigo igual en Playa Las Gatas esta pues creo que ya está funcionando miren aunque hayan quitado los obstáculos van a ser creadores de unos de unas sanciones porque tú no puedes privatizar por día ni por hora nada por el estilo y aunque tengas un permiso municipal tú no puedes privatizar tienes que dejar pasar esta zona e independientemente de la zona que no es comercial que hayan cambiado la zona pero de todos modos esto es una zona federal y aquí lo interesante es lo que es este ya sé el nombre de quién es esta persona obviamente interés de las familias Francia pero aquí también los desechos fecales desechos fecales lo cual también está denunciando toda esta zona esta zona esta zona aquí aquí había obstaculización aquí había obstaculización de este de mesas toda esta onda y bueno pueden ver que no sé si es por muy temprano o algo así por el estilo pero bueno esa zona ya no aparte por esta zona bueno ya escucharon que hay música toda esta onda porque estos lugares no los dejaban pasar no quiero voltear la cámara porque hay gente pero toda esta zona toda esta zona tenía obstaculización estaba obstaculizado con este pues con un material que no te dejaba pasar el día de hoy si se puede hacer a un lado el chiste de aquí es que se está regresando pues no de manera voluntaria porque si no fueran exhibidos pues obviamente no lo iban a no lo iban a regresar aún así exhibiendo exhibiendo este exhibiendo esto y que lo hayan resarcido este aún así serán acreedores de una multa dependiendo ahora si por qué por ejemplo la la cabaña que estaba allá es porque es una zona federal está prohibido el desgaste de zonas de rocas y también por heces fecales toda esta onda la parte de las palmeras ahí está obstaculizando que es el mismo negocio ahí es algo interesante lo que está pasando y eso es gracias a ustedes no tienen ni ni qué decirme gracias nada por el estilo y muchos podrán decir y escudarse es que ahora va a haber más basura toda esta onda miren yo no les voy a decir qué hacer este todos tenemos un compromiso social y ecológico ya de ahí ya no me corresponde a mí porque la justificación es que es por porque estamos se está contaminando y se privatiza bueno hay lugares donde están privatizando y no tienen fosas fosas sépticas ese es un problema que no hay que no hay una regulación ahora bien esta zona del capricho del rey me agrada mucho por el simple hecho por el simple hecho de que ahí salen ahí salen a defender eh salen a defender no sé si sean meseros no sé y ahí es cuando triunfa el neoliberalismo y el capitalismo cuando los empresarios que tienen una riqueza son defendidos por el empleado que no les queda de otra en el aspecto de defender lo poco que ellos están dando es en serio cuando triunfa el neoliberalismo y el capitalismo es cuando estas personas son defendidas por les meten una doctrina de que vamos a cerrar y que no va a haber salarios salarios indignos en el aspecto de que es hasta inclusive cuando pueden pedir permiso para faltar te cuestionan y cuando ellos hacen ese tipo de relajo no quieren ser cuestionados los empresarios no quieren ser cuestionados por eso es muy importante esto el día de hoy si el día de hoy pues se puede se puede hablar de que algo algo se está recuperando pero aún así eso se tiene que seguir se tiene que seguir y no se tiene que normalizar se tiene que educar aquellos que se dicen que son empresarios porque es en serio hay muchos que están disfrazados y se dedican a cosas ilícitas y por eso no me ven aquí este comiendo o almorzando independientemente porque existe una agresión hacia mi persona porque en el capricho del rey me decía una persona una mujer que creo que es familiar que se lanzó a una candidatura por el partido del trabajo que ellos han recibido agresiones bueno por igual de este lado se han recibido agresiones no se crean exclusivos no se crean en el aspecto de que ustedes están moviendo Siguatanejo es la es la gente que está moviendo todo esto y yo no puedo decirles qué sí hacer y qué no hacer lo que sí puedo hacer es que estas cuestiones de de poner una una norma yo no quiero que cierren los lugares yo no quiero que Siguatanejo se quede estancado pero se tiene que regular todo esto ¿para qué? para ofrecer un servicio de calidad vamos a estar ofreciendo lo que es playas privatizadas vamos a estar ofreciendo todo contaminado va adelante vamos por un buen camino por estas familias rancias que en serio hacen oeste pues ahora sí omisión no escuchan no quieren escuchar y bueno toda esta zona toda esta zona es más que odio que me odian porque el simple hecho de me metí a snorkelear y salen todos los empresarios y aquí todavía siguen más este lugar de las cabañas no deberían ni estar y aquí es un cambio morfológico aquí es este uso uso de zona federal invadieron zona federal y aquí había más gente y no lo estoy justificando pero ¿por qué dejan solamente a esta? porque son intereses es en serio bueno se recuperó un poco yo solamente venía a snorkelear a hacer otras cosas y si ustedes así me lo permiten nos vemos en un nuevo video en una nueva entrega y miren esta maravilla lo hermoso que es Iwe y lo hermoso también como lo están destruyendo estas personas con diferentes técnicas y diferentes metodologías y aquí hay más gente Gracias.